Música Tenemos un presidente que defiende nuestro honor Tenemos un presidente que defiende nuestro honor Es valiente y luchador por su pueblo y por su gente Es un hombre inteligente y no tiene contendor Pienso que el libertador para librarnos del yugo decidió enviarnos a Hugo como nuestro salvador Pienso que el libertador para librarnos del yugo decidió enviarnos a Hugo como nuestro salvador Como nuestro salvador Él es un gran defensor de nuestra revolución Él es un gran defensor de nuestra revolución Apoyamos su gestión y admiramos su valor Apoyamos su gestión y admiramos su valor Siempre ha sido un luchador Ama mucho las verdades Siempre ha sido un luchador Ama mucho las verdades Pero si tú no lo sabes Escucha con atención Creo que ha vuelto Simón convertido en Hugo Chávez Pero si tú no lo sabes Escucha con atención Creo que ha vuelto Simón Convertido en Hugo Chávez Convertido en Hugo Chávez A mi pueblo sin demora Con gusto quiero invitar A mi pueblo sin demora Con gusto quiero invitar Vamos todos a apoyar Al hombre que da la hora Yo les pido por ahora De una forma muy valiente Respetar al presidente Y a nuestra constitución Y quiero que en mi nación Reine la paz para siempre Respetar al presidente Y a nuestra constitución Y quiero que en mi nación Reine la paz para siempre Reine la paz para siempre Voy a pedirle a Simón En este preciso instante Voy a pedirle a Simón Voy a pedirle a Simón En este preciso instante Que proteja al comandante Y le dé su bendición Que proteja al comandante Y le dé su bendición Vamos a luchar bastante Por nuestra revolución Vamos a luchar bastante Por nuestra revolución Y quiero en esta ocasión Decirles algo importante Con Chávez siempre adelante Venceremos la opresión Y quiero en esta ocasión Decirles algo importante Con Chávez siempre adelante Venceremos la opresión Venceremos la opresión La, 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 la La, 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 la La, 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 la 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 La, 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 la ¡Viva nuestro presidente! ¡Viva nuestra constitución! ¡Que viva un pueblo valiente! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución!